En este momento le solicitamos de la manera más atenta a que los panelistas de nuestro siguiente panel nos acompañen por favor en el presidium, los nombraré para que se sirvan ir pasando. Por favor, el maestro Eruviel Tirado Cervantes, consultor asociado de la Royal United Service Institute for Defense and Security Studies, la RUSI de Londres, de igual manera al maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el fiscal general del Estado de Jalisco, así como al doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Y por último, también que nos acompañe de favor al licenciado José Luis de la Mora Galvez, profesor de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. También, por favor, al nuestro moderador de este primer panel, a nuestro amigo el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, quien es coordinador de la maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara. De igual manera, le cedo el uso de la voz, maestro, para que nos haga el favor de explicar la dinámica bajo la cual se llevará a cabo este panel. Bienvenidos a todos y le cedo el uso de la voz, maestro. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero explicar de manera muy breve que en la dinámica de participación programada metodológicamente para este primer panel, se otorgará a cada uno de los participantes un tiempo primario de hasta 15 minutos para hacer la exposición de su presentación. Con posterioridad, cerraremos haciendo conclusiones en una intervención de cinco minutos. voy a tener el honor de dar inicio a esta mesa, mando único policial, con la presentación del primero de los ponentes. En esta ocasión participará el maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, de quien, debo decir, he licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara. Experto en Seguridad Pública, avalado por la Policía Nacional Francesa y la Secretaría de Gobernación en 1993. Obtuvo el diplomado en Criminología Clínica por la Policía del Estado de Jalisco, así como los diplomados en Criminología y Derecho Penitenciario en 1994 y en Psicología Criminal y Forense en 1996 por la Universidad de Guadalajara. Es técnico, además, en manejo de artefactos explosivos improvisados por la Policía Nacional de Colombia en el año 2005 y técnico en desactivación de artefactos explosivos por la Guardia Civil Española en 2006. En el año 2010 fue conferencista en el quinto taller internacional de sociedades público-privadas para proteger blancos vulnerables contra atentados terroristas, realizada por la UNICRI en Lisboa, Portugal. Asimismo, participó como ponente en la conferencia 2010, revisión de las estrategias del contraterrorismo global de las Naciones Unidas, examinando los esfuerzos colectivos internacionales para contrarrestar el terrorismo organizado por la UNICRI como parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Fue invitado por el gobierno norteamericano a participar como conferencista en la quinta exposición de seguridad fronteriza en la ciudad de Phoenix, Arizona. Del año 2007 a febrero de 2013, fungió como secretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. En la actualidad se desempeña como fiscal general del gobierno del Estado de Jalisco y pido a todos ustedes demos un fuerte aplauso para recibirlo en su ponencia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Trataré de ser muy breve sobre el mando, el mando único. Creo que lo que escuchamos del anterior ponente es algo que ratifica lo que yo he dicho por muchos años, lo que dijimos al principio en la inauguración de este simposio, que necesitamos la unidad. Hace 23, 24 años, la Policía de Colombia ha pasado por una situación completamente distinta a la que hoy vivimos. Pero sí hay algo que tenemos que reconocer, es que en los últimos años yo no he oído a un solo colombiano hablar mal de su policía. Ojalá y que esto pronto sea también posible en nuestro país. Sé que es complicado, pero poco a poco nos iremos ganando la confianza con hechos. En los últimos siete años la Policía Estatal tomó un papel relevante en la seguridad del Estado de Jalisco. Se convirtió en la única corporación policial, en la entidad que mostró la capacidad operativa, tecnológica y de equipamiento para atender denuncias de la población sobre la presencia de grupos armados y que en más de una ocasión han derivado en emboscadas y enfrentamientos contra estos grupos delictivos. En Jalisco contamos con 125 direcciones de seguridad pública municipal. Más de la mitad carece de personal capacitado, armamento y patrullas. Seis municipios cuentan con efectivos entre 3 mil y 600 elementos, lo que estamos hablando de un 5%. Diecisiete municipios cuentan con 313 a 102 elementos, lo que estamos hablando de un 14%. Veinticuatro municipios cuentan con entre 93 y 50 elementos. Treinta y cuatro municipios entre 49 y 21, otros treinta y cuatro municipios entre 20 y 11, que es un 27% y diez municipios entre 10 y 4 elementos. Si vemos, podríamos decir que mucho más de la mitad de los municipios cuentan con menos de 50 elementos dentro de sus fuerzas. El proyecto que ha iniciado el Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad en Jalisco es una unificación de los cuerpos de seguridad, de procuración de justicia, en lo que hoy conformamos la Fiscalía General y dentro de la Fiscalía General, con la aportación de los municipios, lo que conocemos como mando único policial. Con base a aspectos como ubicación geográfica, vías de comunicación, problemática delincuencial, delitos de alto impacto y extensión territorial, planteamos dividir al Estado de Jalisco en 19 regiones. Ya veíamos que en Colombia, al igual que en este proyecto que nosotros planteamos, la división no es la misma división que la división política. Estamos dividiendo el Estado en divisiones por problemática, regiones por problemática. A continuación veremos el mapa, cómo se dividen, cómo se dan estas 19 regiones. Veremos que hay áreas donde se acentúa más el personal operativo, como pudiera ser la zona norte, como pudiera ser las confluencias con el Estado de Michoacán, donde se disminuye al máximo la división para fortalecer aún más la presencia policial en estas áreas. Como ya escuchamos del ponente anterior, es importante dar lucha en contra de los grupos delictivos que hoy vivimos. Hoy pudiéramos decir que Jalisco está viviendo la misma problemática que vivió Colombia hace 25 años y tenemos que afrontarla de una manera similar. La Fuerza Única Metropolitana es un esfuerzo de integrar elementos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán y Tlahuacán de los Membrillos. Los elementos que integrarán esta Fuerza Única en la zona metropolitana tienen que contar con capacitación en técnicas y tácticas de intervención policial o su equivalente y haber aprobado los controles de confianza. Esta Fuerza Única tendrá como función atender, vigilar, supervisar la zona metropolitana y combatir los delitos de alto impacto, como es el secuestro, el homicidio, el robo de vehículos, las extorsiones, así como hacer frente a las situaciones de crisis que rebasen las capacidades de los ayuntamientos, de la zona metropolitana, como los que pudieran ser en donde se involucran a los grupos de crimen organizado. Algo que también se comentó, esta Fuerza Única Metropolitana contará con un área de inteligencia. La Fuerza Única Regional se integrará por 29 convoys, con un total de 1.392 elementos de los municipios y de la seguridad pública estatal. Entenderán la necesidad de seguridad de acuerdo a la incidencia delictiva de cada región con información de inteligencia de igual forma. Los elementos que integran esta comisaría están recibiendo actualmente capacitación en operaciones rurales con el fin de homologar sus capacidades operativas que les permitan estar en condiciones de actuar con certeza y eficacia. Este esquema operativo beneficiará a todos los municipios que no cuentan con el personal y el equipamiento para hacer frente a situaciones adversas de seguridad en su población, ya que contarán con una fuerza de apoyo de manera casi inmediata. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando hoy en Jalisco para la creación de la Fuerza Única? En primer lugar, homologar prestaciones, ya que más de 100 municipios no cotizan en pensiones del Estado o no cuentan con el Seguro Social para sus policías. Tenemos que trabajar también en homologar los salarios, ya que la mayoría de los municipios ganan menos de lo que gana la policía estatal. Debemos de trabajar en una capacitación unificada, dándoles herramientas para trabajar en equipo. Trabajar muy fuerte en el sentido de pertenencia. Debemos de hacerlo sentir miembros de una sola corporación. Incrementar el reclutamiento. Hoy uno de los grandes retos que tenemos como jefes policiales, y muchos de los de aquí presentes me entenderán, es que pocos jóvenes quieren sumarse a las filas de la seguridad pública, cada vez menos el personal que acude y que puede pasar los exámenes de control de confianza o los exámenes que ponemos para el ingreso de las policías. Mantener los controles disciplinarios y de confiabilidad. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener? ¿Qué es una estrategia integral para la prevención del delito entre dos niveles de gobierno, que son el estatal y el municipal, a través del mando único? Incrementar el despliegue operativo en municipios en el interior del Estado mediante estas 19 regiones operativas. Combatir la corrupción bajo una sola perspectiva, una sola línea de mando, y el fortalecer la prevención y persecución de los delitos entre las policías preventivas e investigadoras. Actualmente, alrededor de mil elementos se encuentran en la etapa de capacitación, tanto básica como especializada. Pues, tendríamos que analizar bastante las diferencias que tenemos con Colombia. Colombia, para empezar, es un país que ellos se denominan como unificado. Unificado. Nosotros somos una república en la que hacemos un pacto federal para la suma de estados. Entonces, desde ahí empiezan nuestras diferencias. Pero hay que hacer a un lado las diferencias que tenemos con países como Colombia. Yo creo que acabamos de ver anteriormente que la única y la mejor forma de obtener una verdadera policía única es uniendo esfuerzos entre sociedad y gobierno. Pues, de mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos al señor Fiscal General Maestro Luis Carlos Nágra Gutiérrez de Velasco su primera participación. A continuación, tengo el honor de hacer la presentación particular del señor doctor Felipe de Jesús Álvarez Ibrían, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El doctor Felipe Álvarez Ibrían es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, doctor en Derecho con mención honorífica por la misma institución académica. Se desempeña, además, como profesor de licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad de Guadalajara en las Cátedras de Derechos Humanos, Historia del Constitucionalismo Mexicano y Teoría de la Constitución, entre otras. Es presidente de la Academia de Derechos Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Ocupó el cargo de delegado en el Estado de Jalisco en la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Ha sido el único jalisciense que ha presidido el Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que afilia a todos los ombudsman del país. Actualmente es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y ruego a todos ustedes le otorguemos un gran aplauso para recibir su ponencia. Quiero agradecerle en primer término al Congreso del Estado, particularmente al diputado José Luis Munguía, coordinador de este foro de análisis sobre el mando único policial, que tiene que ver de forma directa, desde luego, con un aspecto importante de los derechos humanos, como lo es el derecho humano a la seguridad pública. Igualmente, también saludar al maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fiscal general, al coordinador de este panel, al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno y además coordinador de la maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara, y saludar a mi compañero panelista, al licenciado José Luis de la Mora. Igualmente, a todos los invitados especiales, a los integrantes de este poder legislativo del Estado de Jalisco, a los presidentes y presidentas de las organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven derechos humanos, a los integrantes de las distintas corporaciones policiales, estatales, municipales, federales que están presentes en este evento. Decirles que para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos expresar nuestra perspectiva, expresar nuestras opiniones en este panel es muy trascendental. El derecho, y particularmente los derechos humanos, obedecen a muchos principios rectores que desde la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del día 10 de junio del 2011 están plasmados en el artículo primero de nuestra Constitución y un principio muy importante es el principio de progresividad. Tenemos que entender, como sociedad, como instituciones públicas, que se debe de buscar que lo que se obtenga en nuestro Estado, en nuestro país, en materia de derechos humanos, debemos de buscar fortalecerlo, debemos de buscar precisamente ser congruentes con esa progresividad. Yo considero que esta situación que hoy nos lleva a cabo el análisis en el estudio, como esta propuesta, este programa de mando único policial, al final de cuentas se trata de buscar cómo hacer más eficaz la labor del Estado para el combate del crimen organizado y cómo hacer más eficaz la protección, defensa y garantía de un derecho humano, como ya lo dijimos, la seguridad pública. Desde 1994, la reforma que se hizo a nuestra Constitución y publicada en el Diario Oficial de la Federación, un 31 de diciembre de ese año, de 1994 al artículo 21 constitucional, en esa reforma es cuando se conforma la obligación de que la Federación, el Distrito Federal, los Estados de la República y los municipios deberían de establecer la coordinación en los términos que la ley señale para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde entonces surge esa necesidad de coordinarse todas las instituciones públicas que vienen desde luego con mayor claridad a establecerse en la nueva reforma que se hizo el 18 de junio del 2008 al mismo artículo 21, pero para ya inclusive establecer bases mínimas de esa coordinación y de esa operación que deben de tener todas las corporaciones policiales. Se han hecho muchos intentos en nuestro país por generar el mando único federal, policial, pero particularmente el Estado de Jalisco ha decidido de forma muy atinada en no esperarse a que se puedan dar las voluntades políticas para que esta función o este programa opere a nivel federal, sino que se ha decidido hacerse, o al menos ese es el planteamiento y la inquietud, desde la propia ley general, la ley reglamentaria, aprobada el 27 de febrero de este año y que entró en vigencia el día 1 de marzo sobre las funciones de la Fiscalía General y que a su vez también ya fue aprobado un reglamento correspondiente y en donde hace referencia ya a estos fines o a estos objetivos que tienen que ver con el mando único, desde luego, para generar una fuerza importante de la seguridad pública en estas esferas estatal y municipal. Desde luego que tenemos que tomar en cuenta que el generar el mando único debe de ser propicio para que en este trabajo legislativo se pongan bases importantes. Por ejemplo, buscar atendiendo a una ley vanguardista, una ley muy importante que se aprobó en México y que es ejemplo a nivel América Latina, y me refiero a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero de este 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigencia un mes posterior, que fue el 8 de febrero de este año, pero que luego se reformó y de sus 189 artículos, el día 3 de mayo quedó únicamente en 180, ya que se derogaron los últimos nueve y fue reformada en su totalidad. Pero esa Ley General de Víctimas establece una serie de responsabilidades y yo estoy pensando, desde luego, en la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos corresponde ver por las víctimas del delito y por las víctimas a las violaciones de los derechos humanos. En este caso, creo que es propicio, es muy oportuno que se pongan y definen las responsabilidades a quién se le van a ser imputables. Claro, al servidor público que cometa un delito en ejercicio de sus funciones o que viole un derecho humano por acción o por omisión en funciones, tendrá la responsabilidad directa. Pero aquí, de acuerdo a esta Ley General de Víctimas, ahora se está hablando de una responsabilidad del Estado. El Estado primero tiene que responder ante esa víctima, repararle integralmente su daño y no únicamente en parte económica, sino todo lo demás que engloba esa ley. Y al final de cuentas, después el Estado podrá repetir, ejercitar las acciones de repetición en contra del servidor público. Ante ello, es importante definir que al tener distintos orígenes en la creación y conformación de este mando único, pues tendrá que hablarse quién va a responder, porque aquí pudiera haber tres supuestos. Y yo creo que es parte de lo que se tiene que analizar. ¿Va a responder la institución en la que de origen pertenece ese elemento que forma parte del mando único? ¿Va a responder subsidiariamente o corresponsablemente las dos instancias el mando único? ¿Como tal tendrá un presupuesto propio que le permita responder o será el gobierno del Estado quien deba responder ante esos actos atendiendo a la Ley General de Víctimas de observancia obligatoria y que ya está vigente, como ya lo comenté, desde el 9 de febrero de este 2013? Es importante atender ese aspecto, analizarlo y no pasarlo por alto. Pero luego también implica que esa obligación constitucional del artículo 21, independientemente que se conforme un mando único, no podrá pasarse por alto la coordinación con las esferas federales. Qué bueno, nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos vemos que sería un grandísimo paso porque tiene muchas justificaciones prácticas el mando único. Por ejemplo, ante una realidad que estamos viviendo en nuestro Estado de Jalisco, principalmente con los municipios más pequeños, en donde las corporaciones policiales se conforman por cuatro, cinco, diez elementos, porque esa es una realidad, que prácticamente en su totalidad esas policías municipales están controladas, están manejadas, están dirigidas por el crimen organizado, porque no tienen la estructura ni la capacidad para poder imponerse ante las voluntades externas que representa el crimen organizado. Yo creo, con toda honestidad, y lo he visto en la práctica, que solamente un programa, una nueva estructuración, como lo sería el mando único, podría venir a darle solución al confrontar, a enfrentar y combatir eficientemente a este crimen organizado, sobre todo en esos municipios donde las policías municipales no han podido responder ni brindarle la verdadera certeza jurídica y seguridad a la sociedad. Pero, por otra parte, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, permanentemente en distintas recomendaciones dirigidas a corporaciones policiales, tanto estatales como municipales, les hemos venido solicitando vía la recomendación la implementación de distintos manuales de procedimientos, de operación y de actuación policial, porque vemos que en muchas cuestiones aún no se tienen, ni siquiera muchas veces cumplen cabalmente las propias corporaciones municipales de la zona metropolitana. Recientemente emitimos una recomendación, la Recomendación 32 del 2013, por el tema de los abusos que se dieron o las omisiones que se dieron por no actuar la Policía Municipal de Guadalajara el 1 de diciembre del 2012, con el tema de las manifestaciones que se dieron. Y ahí nosotros, parte de la recomendación era que se crearan manuales de operación policial para el tema de las manifestaciones. El policía todavía no sabe con precisión cómo debe de actuar cuando se está transgrediendo el orden público, derechos de terceros, se está cometiendo delitos, que porque muchas veces ahí lo vimos, cuando se está realizando una manifestación y aún en flagrancia y comisión de delitos, todavía hay corporaciones policiales que no actúan porque piensan que ese derecho a la libertad de expresión está por arriba de todo el orden constitucional. Claro, esto amerita la necesidad de tener que capacitarnos permanentemente. Hoy, el fiscal general hace unos momentos expresó esa gran preocupación, esa gran ocupación y sensibilidad que están teniendo las corporaciones a las que él dirige, que forman parte de esta gran estructura de la Fiscalía General. Y yo soy testigo y puedo decir lo que es verdad, porque nada menos la semana pasada estuvimos con un programa novedoso sobre los derechos para capacitar a todos los policías sobre los derechos de las personas migrantes, una situación que resulta ser verdaderamente necesaria, vigente, actual y que debe de difundirse. Pero hay muchos aspectos, por ejemplo, ahí surge la necesidad de cómo actuar cuando se tiene que atender, proteger y garantizar los derechos de una persona migrante, independientemente de su condición migratoria que tenga nuestro Estado. El policía todavía no sabe exactamente qué hacer, pues esos manuales operativos de procedimientos de actuación policial siento que vendrían a homologarse y a unificarse con la co-creación de un mando único policial. A veces, aunque tenemos leyes, tenemos constitución política de tanto federal como estatales, tenemos distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos que son vigentes y operan en la materia policial. Esto no se ha logrado todavía el conocimiento pleno, unificado, único de todas las corporaciones existentes en una entidad federativa. Y siento que operar el tema a través de un mando único viene a darle esa claridad, esa unificación de criterios, de procedimientos que no tienen por qué ser diferentes en una corporación y en otra. Yo quiero decir que efectivamente los tiempos son muy difíciles. Nos estamos enfrentando a situaciones de fortalecimiento que se ha venido dando en los últimos años del crimen organizado. Es necesario y amerita la oportunidad de expresar de parte de la institución que yo represento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestra solidaridad, nuestro respaldo a la Fiscalía General y a las instituciones policiales del Estado y sus municipios por todos estos atentados, por todos estos lamentables resultados personales que han tenido en el fallecimiento de elementos que con valentía, que con honor han perdido la vida defendiendo a la sociedad y pretendiendo brindarle todo esto. Hoy más que nunca también es importante sumarse al llamado y a la idea que trae el Fiscal General de pretender generar las mejores condiciones laborales a los policías. se han implementado programas de controles de confianza en los cuales la Comisión comparte la necesidad de que se elabore, claro, siempre respetando en esa aplicación los derechos humanos del policía. No puede ser pretexto ni motivo de ahí violentar más derechos que puedan generar afectación en el resultado. Los controles de confianza deben de realizarse porque eso es buscar darle certeza a la sociedad del perfil del policía que tenemos. Debemos de estar sumados a esa inquietud, pero también es importante decirlo, el policía debe ser plenamente garantizado, avalado, si ya están siendo certificados, con mayor razón ahora hay que respaldarlos con un buen salario, con buenas condiciones dignas de trabajo que deben de estar siempre observables. de por sí tenemos disposiciones como la del artículo 123 y con esto concluyo en su fracción 13 del apartado B que nos dice que ningún elemento del ejército, de las fuerzas armadas, de las instituciones o corporaciones policiales, federales, estatales o municipales, cuando sea separado de su cargo a pesar de que una autoridad jurisdiccional diga que fue injustificada su separación o su retiro, podrá tener derecho a ser reinstalado, si acaso dice ese artículo de nuestra constitución, tendrá el derecho a recibir una indemnización económica, yo creo sinceramente que ahí fue una regresión grave a los derechos humanos de toda persona y de toda corporación policial y que el Congreso de la Unión debe de revisar, afortunadamente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque de inicio únicamente la primera sala ha dicho y ha dejado abierta la posibilidad que atendiendo al principio pro-homine o pro-persona que recientemente también se incorporó en esta reforma constitucional, pueda prevalecer lo que disponen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que con toda claridad avalan y respaldan el principio de igualdad, el todo principio de justicia que está implícito cuando un servidor público de las fuerzas armadas o policiales fue despedido injustificadamente. Señor fiscal del Estado, definitivamente es totalmente coincidente con la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que usted tiene, el buscar que a los policías, a nuestros policías que realmente están cumpliendo con todos los requisitos y los perfiles sean avalados y respaldados como usted lo está buscando. De parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reciban nuestro respaldo igualmente el Congreso del Estado en esta gran tarea y en este gran propósito de pretender legislar sobre un mando único policial. Muchas gracias. Muchas gracias al señor doctor Felipe de Jesús Álvarez Hibrián por su exposición, su cinta acerca del mando único policial en la perspectiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A continuación tendré el honor de presentar ante todos ustedes al señor maestro Herubiel Tirado Cervantes. El maestro Herubiel Tirado ha dedicado su interés académico a los temas de seguridad y defensa en México desde fines de la década de los ochentas del siglo pasado. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialización de maestría la cursó en la London School of Economics de la Universidad de Londres a mediados de los años noventas. Le permitió esto un mayor conocimiento desde los estudios de gobierno comparado sobre las relaciones civiles militares en el hemisferio. La práctica del análisis de los temas de seguridad le ha llevado a figurar como referencia especializada para medios de comunicación tanto periódicos como revistas en México y otros tantos países como Estados Unidos España Francia y Brasil. Luego de participar en cursos avanzados de planeación y administración de recursos para la defensa y de Statecraft Peacekeeping and National Billing en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la National Defense University así como en la Escuela de Graduados del TEC de Monterrey en desarrollo y administración de sistemas de inteligencia estratégica ha mantenido una actividad constante en la generación de estudios y de ensayos sobre el tema. Se ha presentado en diversos foros y ámbitos académicos dentro y fuera de México particularmente en España y Centroamérica. Varios de sus trabajos han sido publicados como parte de libros y artículos en revistas especializadas como Foreign Affairs en español ahora Latinoamérica. Articulista especializado de proceso el financiero y excelsio. Consultor para el análisis de la reforma de ley de seguridad nacional 2010-2011 y la formulación de propuestas alternativas en la Cámara de Diputados. El trabajo académico más reciente en un libro publicado por la Universidad de Guadalajara es sobre la evaluación del sexenio de Felipe Calderón relativo al impacto de la guerra contra el narcotráfico en las funciones de defensa del Estado mexicano. Desde el año 2004 coordina el Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México que constituye una de las cinco ofertas civiles de conocimiento académico sobre el tema. El curso que dirige ahora genera un espacio de discusión y conocimiento en el que coinciden profesionales civiles y militares interesados e involucrados en los temas de seguridad y defensa. Actualmente es investigador asociado del Royal United Service Institute for Defense and Security Studies con sede en Londres y participa en el proyecto sobre cambio climático migración y seguridad en México. También es consultor técnico para la Organización de Estados Americanos la Organización de las Naciones Unidas y distintas ONGs internacionales. Sin otro particular quiero pedir a todos ustedes un fuerte aplauso para recibir al maestro Herubiel Tirado Cervantes. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Hola, hola. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quiero empezar obviamente agradeciendo la oportunidad de estar en esta distinguida mesa de análisis y de discusión y obviamente agradecer la invitación también a la Universidad de Guadalajara, al Instituto de Transparencia y obviamente al Congreso del Estado. Sin más preámbulo, quisiera ir directamente a un planteamiento provocador de análisis y de ahí partir hacia la discusión después de que veamos rápidamente los siguientes señalamientos de mi presentación. Hemos escuchado a lo largo de la mañana desde la inauguración el planteamiento del modelo o del mando único policial y siempre como una fórmula esperanzadora de que ahora sí los problemas que tenemos en términos de incidencia delictiva y de debilidades institucionales con nuestros cuerpos policiales, eso no lo va a resolver. Entonces, la pregunta es obviamente yo desde mi ámbito de analista es si en verdad tenemos elementos para creer que así va a ser y el primer planteamiento que tengo o lo primero que me arroja es haber revisado la experiencia de las políticas públicas desde 1995 a la fecha es que la primera reacción del mando o de plantear el mando único policial es una respuesta ante el fracaso. Es una respuesta ante el fracaso institucional, es una respuesta ante el fracaso o el desbordamiento de una situación incontrolable como es la incidencia delictiva. El contenido general de mi presentación va a abordar estos esquemas o estos cuatro vértices. Obviamente veamos el origen de por qué viene este planteamiento del mando único, cuál es la justificación oficial en todo caso y cuáles son los elementos de contraste que tenemos para ver si en efecto esto que nos dicen que nos da la solución integral qué tan cierto es y obviamente hacer unas consideraciones sobre las políticas públicas y lo que nos implica. Ya se ha abordado sobre el aspecto legal, sobre el aspecto de derechos humanos, se ha manifestado también sobre las condiciones de nuestros policías y sobre lo que pasa si están debidamente preparados para ello y qué implica el mando único para el resto. Esto es algo que lo voy a dejar sobre la mesa y esperemos que haya discusión al respecto. Como ustedes pueden observar, me voy a permitir un poco moverme porque no alcanzo a ver. el modelo que tenemos de seguridad tiene algunos ejes y tiene un esquema híbrido. El esquema del Sistema Nacional de Seguridad Pública que nace en 1995 es de carácter descentralizado e implicaba coordinar las tres instancias de gobierno en materia de seguridad. De acuerdo con el diagnóstico de la propia estructura de seguridad, se nos dice que no funcionó de 1995 al 2008 este sistema porque se convirtió más bien en una ventanilla para obtener recursos que se iban diluyendo en las instancias de los niveles estatales y municipales y nunca se llegó a la transformación estructural. Y también está la necesidad de homologar o de tener un mismo lenguaje ya sea legal, administrativo e incluso en términos de cadenas de mando policial tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal sobre los procedimientos y las estructuras. La implantación de un sistema operativo de prevención y combate al narcotráfico con participación ciudadana. Aquí es importante hacer el matiz porque tradicionalmente esto que es un discurso bastante atractivo por parte de las autoridades y que nosotros como ciudadanos lo escuchamos vez tras vez desde hace mucho tiempo, cuando vemos qué es lo que significa, cuál es el contenido de la participación ciudadana cuando nos lo han vendido desde 1995 todo nos hace ver más bien como colaboracionistas de los policías o de las estructuras policiales o de las autoridades. En realidad ese es otro concepto y lo que hemos visto y en la mañana con el doctor Jan nos dicen que realmente la participación ciudadana es otra cosa. Y también la modernización de sistemas de operación y vigilancia en los centros penitenciarios. Solamente lo menciono porque está dentro de la bibliografía o en los planteamientos oficiales y ese es un tema que no vamos a entrar en detalle. Pero esta es la visión del gobierno federal sobre particularmente entre 2006 y 2012. ¿Cuáles son las premisas que dan origen a este planteamiento del mando único policial desde el ámbito de las corporaciones? Había que terminar la división de responsabilidad entre prevención e investigación y la persecución del delito entre instituciones. Unos eran los preventivos y otros eran los que investigaban y perseguían delitos. El otro incorporar policías preventivas en actividades de investigación y colaborar con el Ministerio Público entre otras cosas. Homogeneizar la información para la inteligencia policial y el desarrollo policial profesional con un efecto multiplicador en todas las corporaciones. Esto es bien importante porque el esquema de descentralización no desaparece. Se observa en el ámbito federal pero se detiene en algún momento en el que falla la coordinación en el que falla la operación también política o falla el diseño del sistema. Si no falla al menos es deficiente entonces por eso tenemos este esfuerzo que fue notable en el sexenio pasado con la creación de la policía federal y las coordinaciones estatales a nivel federal. Y obviamente el pivote y el marco de este nuevo diseño legal e institucional lo han descrito en esta mesa con las reformas legales y constitucionales entre 2008 y 2009. Pero más aún ¿qué otras cosas justifican desde el ámbito oficial el mando único? Repito, esta es la visión oficial. Una situación crítica de la incidencia delictiva y la violencia criminal. Una interfase crimen organizado narcotráfico con la delincuencia común. Esto que quiere decir que ya no hay una división tajante entre lo que podríamos decir que realizan los delincuentes organizados que podrían estar dentro del ámbito federal de acuerdo con los parámetros legales que tenemos y con actividades de delincuencia común. Es decir, esa línea divisoria ya no es tan clara, pero también nos ponen un problema y una perspectiva de operación. ¿Por qué? Porque hay niveles de jurisdicción entre nuestras policías. Esa es una zona gris y también es una zona de impunidad, es una zona también de abuso y es una zona también de desprotección para la ciudadanía. El deterioro y debilidad estructural de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Hay un reconocimiento por parte del aparato de seguridad en el que hay una debilidad estructural, pero sobre todo también las redes de complicidad y de corrupción institucional. Hay un diseño de atención a faltas cívicas omitiendo la visión preventiva del delito en la escala local permitiendo su evolución o el agravamiento. Es decir, se descuida obviamente la parte de la prevención. Hay una dispersión de la fuerza y cobertura de atención en este esquema de seguridad y hay un dato cuya tendencia no se ha cambiado. Es decir, en 2010, dos mil veintidós cuerpos de seguridad pública municipal, de esos más de dos mil, la mitad tenía cuando mucho veinte agentes y además sólo veinticinco municipios o veinticinco policías municipales concentraban más de la cuarta parte de los recursos que se destinaban a todo el país para los municipios en seguridad pública. Es decir, lo que vemos es una distorsión en el ámbito de la distribución y del ejercicio de estos recursos y que obviamente tampoco podemos decir que se ven reflejados en términos de eficiencia y de protección ciudadana. Hay un déficit de profesionalización y de baja escolaridad entre varios de estos o una gran mayoría de estos cuerpos de corporaciones municipales de seguridad y sobre todo hay una gran vulnerabilidad a la cooptación y la corrupción. El dato es estremecedor, más del 60% con este estudio que se hizo en el 2010 apenas llegaban a tener salarios de cuatro mil pesos y obviamente eso no nos no nos sorprendía que nuestras policías municipales estuviesen expuestos al poder corruptor del crimen organizado y el narcotráfico, sino obviamente también a la extorsión o a las amenazas, etcétera. Tenemos aquí plasmado en qué consiste esta debilidad estructural de la que nos hablan los diagnósticos. ¿Cuál es el criterio original de impulsar el mando único? Con una estructura organizacional, lo decía hace un rato, descentralizada de policía federal hay 32 coordinaciones estatales que se crearon en el 2008 y se replica o se espera replicarlo con las policías estatales omitiendo el ámbito municipal. Ese era el planteamiento original. La base del desempeño, esto es importante, era un desarrollo de capacidades tecnológicas y de infraestructura con operatividad e insumos homologados. Aquí es hablar el mismo lenguaje, pero apoyándose en la Plataforma México. Gracias. El desarrollo de capacidades humanas, reclutamiento, profesionales de capacitación, de una policía, teniendo como ejemplo a la policía federal. ¿Qué consideraciones podemos hacer respecto de este escenario? Tenemos un esquema híbrido de descentralización que está limitado y que favorece el enfoque del interés federal. Seguimos omitiendo las necesidades estatales en este sentido. El énfasis de la inteligencia como un círculo virtuoso per se, pero basado en la tecnología. La ausencia de consideraciones específicas del desempeño de las proporciones estatales y locales. Disminuye competencias al ámbito del gobierno municipal en materia de seguridad pública y también la posibilidad de desarrollo de las capacidades. Hay un esquema contrario y esto sí hay que decirlo, aunque tuvimos una excelente presentación en la mañana y hay que señalar las diferencias. El esquema en cuanto a este tipo de políticas tiende a mirar más hacia lo local y a partir de lo local generar las fortalezas institucionales. Y lo que estamos observando desde 2008 aún en este gobierno de otro signo político es un esquema centralizador o semicentralizador. ¿Es un modelo o un sistema de policía? Aparentemente no es una cuestión o no es una simple diferencia de sintaxis. Cuando hablamos de un modelo hablamos de una situación integral de recursos humanos, de una organización de mística, de espíritu de cuerpo, de procedimientos que ya se nos estuvieron mencionando hace rato y que todos se actúan en forma coordinada para el bienestar y protección de los ciudadanos. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. Establecer la coordinación efectiva entre las instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad, planeación de seguridad hacia un enfoque de resultados transparente y sujeto a rendición de cuentas, pero esto que suena bastante bien omite algunas otras cosas. Las condiciones de trabajo policial, la infraestructura, la seguridad física, la seguridad laboral, la política de incentivos para la profesionalización y capacitación. El mando único en realidad como tal no se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque fue una referencia en la campaña electoral. Pero sigue una inercia con el replanteamiento anterior con algunos cambios importantes. Hay una conformación de un Estado de fuerza estatal que retoma elementos calificados de la seguridad pública municipal y hay una reformulación de atribuciones en cuanto a la actuación de responsabilidades en materia de seguridad pública, hablan de delitos de alto impacto, dejando de facto y de lado las faltas cívicas como un esquema de prevención municipal tradicional. Volvemos aquí al esquema pasado, que es lo que nos llevó también a la crisis que estamos viviendo desde hace rato. El replanteamiento de acciones no contempla cuestiones directas de fortalecimiento de las policías municipales. Hay un darwinismo policial genera incentivos perversos en términos de certificación, de reclutamiento, incluso generacionales, que diferencia a policías que normalmente tienen en esencia las mismas responsabilidades y los mismos riesgos. En este esquema lo voy a decir claro, tenemos que en el mediano y corto plazo vamos a tener policías de primera y de quinta. y el problema es que vamos a tener policías que tienen trabajo igual y remuneraciones desiguales y condiciones laborales también desiguales. Es lo que aquí señalo, trabajo y riesgo igual, salario y prestaciones desiguales. Hay un impacto en el desempeño y los objetivos estratégicos. Al final vamos a impactar de forma negativa la seguridad ciudadana. ¿Y qué hay con la gendarmería? ¿Qué va a pasar cuando venga la gendarmería y también nos replante el alcance de sus atribuciones? Eso lo dejamos para la discusión. Propuestas inmediatas. Este es un buen ejercicio excelente que yo aplaudo y obviamente agradezco. El de continuar el debate en términos de riesgo. La coordinación entendida como hace dos décadas terminó no solamente en retórica discursiva sino en el deterioro estructural de nuestras instituciones y con mayores índices de criminalidad. Y tenemos que fortalecer la visión institucional, el mejoramiento integral de los cuerpos de seguridad estatal y municipales y a partir de ahí obviamente generar nuestra sinergia con los ámbitos estatales. Aquí sigue siendo válida la apuesta de nuestro diseño constitucional y la coordinación en los tres ámbitos de gobierno. Obviamente todo esto debe girar en torno de la protección del individuo y sus derechos humanos de cualquier lado empezando también por los policías. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Rubiel Tirado por la presentación de su ponencia. No antes sin hacer un breve comentario. la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Jalisco en esta sexagésima legislatura han realizado una valiosa investigación para conocer las condiciones de seguridad social en las que viven los policías municipales establecidos a lo largo del Estado de Jalisco. La información obtenida refleja una serie de asimetrías abismales que denotan definitivamente la claridad y la certeza de las afirmaciones de cada uno de nuestros panelistas. Para continuar tendré el honor de presentar ante ustedes al señor licenciado José Luis de la Mora Galvez. Maestro José Luis de la Mora es coordinador jurídico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social. Se desempeña además como académico de la Universidad de Guadalajara en la carrera de abogado del Centro Universitario de Tonalá y es presidente de la Academia de Derecho Público. Es también asesor de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual de nuestra Máxima Casa de Estudios en la que preside la Academia Policial. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en donde concluyó sus estudios de Especialidad y Maestría en Derecho Penal. Tiene un diplomado en Formación por Competencias del Sistema de Universidad Virtual. Ha sido además agente del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la República y Supervisor de Centros de Reinserción Social. Ha impartido módulos en cursos de capacitación para servidores públicos en temas tales como Cultura de la Paz y la Legalidad y Cultura Ciudadana. Además de ser ponente en los talleres de Formación Ciudadana que son una de las estrategias del Programa Sectorial de Seguridad Pública del Plan Estatal de Desarrollo que imparte el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Sin más, pido un aplauso para el licenciado José Luis de la Mora Galvez quien hará la presentación de su ponencia. Gracias. Muy buenas tardes. A nombre de los miembros de la Academia Policial les agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ya es poco lo que falta por decir en el tema de Mando Único Policial. Sin embargo, nosotros en la Academia nos hicimos una pregunta. ¿Por qué llegamos a este punto? Ya que quienes me antecedieron en la palabra han explicado las condiciones de 20 años hacia acá, en donde la seguridad pública no nos ha dado los resultados que como sociedad requerimos para nuestro desarrollo. Pero también debemos señalarlo que así como se habla de desigualdades, de falta de coordinación en las instituciones de seguridad, también debemos señalar que de la década de los 90 hacia acá tenemos mayor presencia de lo que denominamos crimen organizado. Y ese crimen organizado encontró instituciones de seguridad fragmentadas, con esfuerzos dispersos, porque era algo que simple y sencillamente no se vio venir. Hoy día nuestras instituciones de seguridad, principalmente en el Estado de Jalisco, empiezan a hacer un gran esfuerzo por revertir esa tendencia. se ha creado una Fiscalía General, se está analizando y se está creando un modelo de policía que como comentaba el Fiscal General, se está tratando de adecuar a las necesidades propias de nuestro Estado. Nosotros observamos que por un lado la delincuencia, quienes cometen delitos, quienes nos violentan nuestra paz y tranquilidad pública, no encuentran límites territoriales, ni de competencia, ni de dinero. Simple y sencillamente los recursos que requieren van y los toman y muchas veces de manera violenta. Nuestras instituciones de seguridad, por el contrario, tienen límites territoriales, tienen límites legales, si requieren de más recursos hay que gestionarlos y muchas veces esa gestión tarda. Entonces, todavía lo tienen que hacer su labor, el cumplimiento de la ley, con pleno respeto a los derechos humanos. Y aquí ya se dijo, si queremos una seguridad pública con buenos niveles que nos permite ese desarrollo individual y colectivo, entonces requerimos que se haga con pleno respeto a los derechos humanos. ¿A dónde llegamos? Y quiero ser muy breve porque vamos un poquito desfasados en el tiempo y ya prácticamente se ha dicho todo sobre el modelo. Apostarle a esta fuerza única, nosotros en la academia hemos visto sus pros y contras, ya se ha hablado mucho de los contras, nosotros lo queremos ver, como decía el maestro Tirado, como algo esperanzador y más que una esperanza, como la base del inicio de un nuevo modelo policial que nos permita en el corto plazo revertir las condiciones de inseguridad que hoy privan en Jalisco. Y le tenemos que apostar a que ese sea el cimiento de ese modelo policial en donde, como también se ha dicho, la sociedad haga su parte. Es normal prácticamente en todos los diagnósticos y estudios de los últimos 20 años para acá, aparte de la falta de coordinación, encontramos la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones de seguridad y con mucha razón, por supuesto que hay motivos para esa desconfianza. Entonces, ver este esfuerzo que se está haciendo en Jalisco, debemos verlo como el inicio de algo que puede ser positivo. Sin lugar a dudas, tendremos que estar atentos a evaluarlo, a revisar que se esté implementando de la forma correcta y sobre todo que los resultados sean los esperados. Mayor seguridad con pleno respeto a los derechos humanos. Nosotros sabemos que si queremos un Estado que tenga desarrollo y que nos permita la oportunidad para nuestras familias y para nosotros en lo individual de lograr un desarrollo pleno de nuestras facultades, requerimos espacios públicos con paz, con tranquilidad y libres de violencia. y eso no lo van a lograr únicamente las autoridades en materia de seguridad por muchos esfuerzos que hagan. El mayor despliegue que puede haber, la mayor presencia que se puede tener es la de la sociedad y para hacer frente al incremento de delitos y sobre todo al fenómeno del crimen organizado, se requiere de unidad de propósitos, de unidad de fines entre los ciudadanos y sus autoridades. No hay otra. Esto está muy claro. Hemos dejado la seguridad en manos de las autoridades y nos hemos desentendido de ella. Hoy es tiempo de hablar de coproducción de la seguridad, de hablar de corresponsabilidad en la generación. Reconozcamos lo que se hace bien y apoyemos lo que se hace bien y exijamos que lo que se hace mal se corrija. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al señor maestro José Luis de la Mora Gálvez por la presentación de su ponencia. A continuación, en el desarrollo del cierre de este panel mando único policial, voy a rogar a cada uno de los panelistas se sirvan a hacer gala de síntesis y en un lapso máximo de tres minutos para cada uno de ellos hagan o formulen mejor dicho la conclusión correspondiente a la presentación de su ponencia ahora que tuvimos la puesta en común de todos los panelistas. Por favor, en primer lugar vamos a rogarle al señor fiscal general del Estado de Jalisco, el maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se sirva a hacer una intervención final para concluir. Muchas gracias. Bueno, lo dije y lo reitero, sabemos que tenemos problemas de seguridad en México, estamos invadidos por gente que dice lo mismo, a veces me siento como cuando voy al doctor y quiero saber qué tengo, pero lo único que me dicen es que estoy enfermo, yo voy al doctor para que me digan de qué estoy enfermo y casi todos los expertos y gente sabe que estamos enfermos, pero ninguno da ni siquiera un viso de cómo salir de esa enfermedad. Hoy lo que hacemos en Jalisco es tratar de buscar la cura para esa enfermedad que es la falta de seguridad. En Colombia y aquí tenemos un experto, creo que por aquí está todavía el doctor, nos hablaba de la imposición y la necesidad. La gente que conozca el caso de Colombia sabrá que estuvieron a una firma de acabar con la Policía Nacional, una sola firma de acabar con la Policía Nacional, pero le apostaron a la reingeniería, tenemos que apostarle a la reingeniería de los cuerpos policiales, tenemos que apostarle al trabajo unido de sociedad y gobierno en materia de seguridad pública. Tenemos que trabajar con la supervisión de la ciudadanía y claro, bajo los esquemas legales y de derecho humano. Yo creo que todo esfuerzo es benéfico y si alguien tiene una mejor receta que nos la dé, por favor. Pues, sería todo. muchas gracias. Gracias al señor fiscal general por su conclusión. A continuación, pido intervenir precisamente para hacer lo propio al señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Ibría. La seguridad pública es un derecho humano. Como tal, debe de protegerse, respetarse, garantizarse por parte de las instituciones del Estado y debe de hacerse de forma coordinada. Esa coordinación nos obliga, nos legitima para poder implementar los programas necesarios que más consideren el poder legislativo puedan dar los resultados suficientes de forma operativa, de forma práctica para garantizar y proteger esos derechos humanos. Ante cualquier cuestionamiento o planteamiento de una posible inconstitucionalidad de este programa de mando único, les digo, simple y sencillamente, no creo en una opinión muy particular e institucional de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que exista alguna razón o fundamento jurídico para establecer que pudiera ser inconstitucional. Por otra parte, el mando único permitiría generar una serie de estrategias prácticas de coordinación, pero también de homologación de funciones, de procedimientos, de manuales, como ya lo había yo comentado dentro de esta exposición. Hablar del derecho de la sociedad no deja fuera de hablar de los derechos de quienes conforman estas instituciones policiales. En congruencia y coincidiendo con la visión del fiscal general del Estado de Jalisco, es importante también trabajar porque paralelamente con el fortalecimiento de este mando único se lleve a cabo los instrumentos, las estrategias para fortalecerle sus derechos humanos, sus derechos laborales, de todos los que conforman estas corporaciones que pretenden coordinarse. Independientemente de todo, en ese sentido no podemos pasar por alto que los derechos humanos tenemos que regirlos y tenemos que ejercerlos en nuestro país entendidos desde perspectivas y directrices de principios constitucionales rectores. La progresividad, la universalidad, la interdependencia son principios que operan y son aplicables para la integración de un programa denominado mando único porque busca el fortalecimiento, busca el progreso, busca el dotar de estructuras más eficientes que protejan de una forma más clara y decidida el derecho humano a la seguridad pública. Muchas gracias. Gracias al maestro Felipe de Jesús Álvarez Ibrían, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Acto seguido, rogaré concluir al maestro Herubiel Tirado Cervantes con su participación. Muchas gracias. Solamente reiterar en términos generales el planteamiento que hace unos minutos tuve la oportunidad de hacer ante ustedes. En realidad, por los antecedentes que hemos verificado desde mediados de la década antepasada, yo en lo personal no estoy muy convencido de que el planteamiento original que sigue siendo híbrido del mando único policial nos vaya a dar una receta mágica de solución en el corto y mediano plazo. Sin embargo, vale la pena establecer elementos de dudas razonables y obviamente el beneficio de la duda de que las acciones que impliquen en cada uno de los estados donde se está planteando esta reformulación de reingeniería institucional no sean acciones ni demasiado pequeñas o insuficientes y tampoco que lleguen demasiado tarde. Recapitulo. Debemos atender, además de todo este planteamiento de reingeniería, las causas multifactorias del delito. No basta y debemos abandonar los criterios eficientistas de más dinero, más armamento, más patrulla y más elementos per se, no dan la solución y eso ya lo sabemos. Valorar e impulsar el mejoramiento integral del trabajo policial en términos completos, en toda su complejidad, en sus condiciones, en su desempeño y en sus garantías. La aplicación también irrestricta de la ley conforme a derecho. Hay un principio y eso lo muestra la experiencia también internacional en diversos ámbitos. ¿Quiénes son los primeros encargados en hacer respetar la ley? Tienen también que respetarla y hay consecuencias para ambos lados. Quienes no respetamos la ley debemos tener y enfrentar esas consecuencias. Entonces, una vez planteado este condicionamiento integral de nuestra visión, simplemente no queda más que hacer votos porque esto nos salga bien y repito que en el mediano, más bien en el largo plazo, como dijo Keynes, no todos estemos muertos. Muchas gracias. Por último y para finalizar esta mesa, quiero rogarle al maestro José Luis de la Mora Galvez, profesor de la Licenciatura de Seguridad Pública del Sistema de Universidad Virtual, se sirva a intervenir para darnos su conclusión final. Muchas gracias. Bien, nosotros, los miembros de la Academia Policial, del Sistema de Universidad Virtual de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana, entendemos y comprendemos 20 años de malos resultados, efectivamente, pero también eso nos hace comprender y entender que hay que apostarle al cambio y que Jalisco está en condiciones envidiables porque también está iniciando un gobierno y eso permite programar a mediano y largo plazo y apostarle a los resultados. Nosotros, nada más, queremos invitarlos a que se sumen al esfuerzo de cambiar. Espero no equivocarme en lo que voy a decir, pero de las lecturas que realizamos vimos que Colombia coincidió. las autoridades y sus ciudadanos en un deseo de cambio, de ser mejores y a eso le han apostado y han programado y han planificado y han ido avanzando. Quizás no sean los resultados óptimos en un corto plazo, pero los resultados que vemos de ese país nos dicen que van en el camino correcto. ¿Habrá que corregir muchas cosas en el camino? Sí, pero si nos quedamos inmóviles como estamos hoy día, perdónenme, pero los resultados van a ser los que tenemos hoy día. Entonces, apostémosle al cambio juntos, autoridades y ciudadanos con el deseo de ser mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar, cedemos el uso de la palabra al maestro de ceremonias a efecto de entregar, organizar la entrega de los reconocimientos correspondientes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Carlos. Le solicitamos al diputado José Luis Munguía Cardona nos haga el favor de pasarle al presidium para poder hacer entrega de los reconocimientos a las personalidades que nos acompañan en este panel. Diputado, por favor. el maestro tiene respuesta. El reconocimiento de la constancia dice sí, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara a través del sistema Universidad Virtual y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco otorgan la presente constancia a cada uno de los ponentes en este panel por su participación como ponente en el simposium Retos de la Seguridad Ciudadana y Mando Único Policial en Jalisco realizado este día 15 de octubre de 2013 y firman el diputado José Luis Munguía, el rector del sistema Universidad Virtual y la presidenta del Instituto de Transparencia la licenciada Cintia Cantero. Entonces, el primero es José Luis del Amor. Y por supuesto, estos reconocimientos fueron para nuestros panelistas, el fiscal del Estado, el maestro Luis Carlos Nájera, el doctor Felipe Jesús Álvarez, el licenciado José Luis de la Mora y el maestro Herubiel. Les agradecemos infinitamente el que nos hayan acompañado en este panel y de igual manera, mientras les pedimos si nos acompañan en el público, agradeciendo también la presencia del maestro Carlos Ruiz por haber moderado este panel. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.